¿Cuándo? ¿Pero cuándo crío un huevo sin aceite? Nunca. Mire usted, vamos a pasar a voltearlo. Esto es un huevo en inglesa. ¿No le gusta el huevo en inglesa? Lo va a pasar a voltear. ¡Ah! Dice a usted, le da pereza a la mano de la espátula, métale la mano. Dígame usted, ¿cuándo? ¿Pero cuándo le metió la mano al huevo? Nunca. Mire usted, confío en paz.